¡No! ¿Qué haces? La mujer... ¡Hijo! No, no, no empieces ahorita. No ves que le aposté al 23. Le aposté toda la casa. Papá, dirá que me hace un consejo sobre chicas. Sabes que te vi desde lejos y me pasé muy atractiva. En este video, mis vecinos van a ser mis papás por 24 horas. Ya hace una hora salí de la escuela y todavía no han llegado. ¡Ah, mira! ¡Ahí están! ¡Hola! Papás, llegaron una hora tarde. ¿De qué es esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás todo bien? ¿Te dejaron solo? No, hijo de p*** de los amigos, los voy a matar. Tranquilo, está todo bien. Déjenme subir. Mi mamá me está pirando. Pero sí, tú no tienes mamá, se escapó del país. ¿En serio? Sí, tu mamá se fue por leche y no regresó, hijo. Ah, ¿no te dijimos? No. Ah, perdón. ¿Cómo te fue, hijo? Eh, muy bien. No saben, hoy me hice nuevos amigos y estuvo increíble. ¿Te trataron bien? Sí, sí, sí. ¿Te trataron bien? ¿Te dieron de comer? Ah, ya, ya, ya. Alguna chica, ¿viste? Una noviecita allá. Eh, no. No, eso no es de Dios. Solo puedes besar hasta que te cases. Ya está grande, ya tiene ocho añitos, ya, ya. No, no, tiene que... A esa edad ya estaba casado, tenía ocho terrenos. Bueno, vamos a la escuela, papá. ¿Cómo que de la escuela? Si acabas de salir, chamaco, estás bien burro. Por eso sacas puro seis. Hola, yo soy Sexo Padre y yo quiero que Fede sea el número uno en todos los deportes. No, no, ahorita no. Mi nombre es Máximo Billetes y para mí el tiempo es oro. Y bueno, Dios dejo, tengo que ir a una junta. Pues bueno, yo soy Lucas Zanova. A mí me gusta apostar, vestirme bien y las chicas. Básicamente soy el papá buena onda. Ah, hola, soy Saint Janky. Ya saben, soy el papá bueno. Nunca me enojo, voy a misa los domingos, medito. Soy el papá perfecto. Por fin, volví a la escuela. Hoy va a ser un día libre. Voy a jugar muchos videojuegos. No, ¿qué es eso de videojuegos? A ver, cálmate que juego un rato a la mañana. Tienes que practicar pie con este c***o. Tienes que hacer tu tarea. Ya te dije, Gabriel, que ese negocio no está. Ve lo que digo, nunca había atención. Siempre se ha trabajado. Hijo, ¿por qué no me traes una cerveza y luego te subes a jugar? ¿Por qué no vas tú por ella? ¡No se peleen! Está bien, ¿verdad? No le grites así a su papá. No vuelvas a gritar, c***o. Hey, calmado. ¡Pero córrele, p*** caballo! Chicos, me acabo de acordar que mañana tengo que entregar una tarea para la escuela. Y necesito comprar cartulina. ¡Alcálzalo! La voy a pedir a mi papá, Lucas. ¡Pero córrele, p*** caballo! Y que te hubiera costado mil pesos. El tema es que está viendo caballos y está muy enojado. Bueno... ¡Ta madre! No vuelva a costar por ti, p*** caballo. No corres nada. Eh, papá. Mañana tengo que comprar la cartulina para la escuela para la tarea y... No, no. No empieces ahorita. ¿No ves que la aposté al 23? El p*** caballo lo corre. Le aposté toda la casa. Órale. Y trame mi p*** cerveza. Amigos, este video va a ser más complicado de lo que pensé. Hola, papá. No, no me estés molestando. Sí, Gerardo. Mañana compro el Estadio Cega. Papá. Sí, dime, hijo. ¿No qué necesitas? ¿Qué pasó? Nada, Lucas. Me acaba de insultar. Guarura... Solamente piensa en dinero. Bueno, hijo. Uno tiene que trabajar para mantener la casa y el otro... Es p***jo. ¿Y mamá dónde está? Mamá Lore, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Cómo? Mamá Lore, ¿dónde está? ¿Cómo que mamá Lore? Sí, o sea, tu esposa, ¿dónde está? O sea, mi mamá. ¿Tu abuela? No, tu esposa. O sea, mi mamá. Lore. ¿Tu abuela? No, no, no. Mi mamá. Lore, mi mamá. No, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Pero mi mamá. Lore es mi mamá. No, mi mamá. Es mi mamá. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Mi mamá, mira. ¡Ey! ¡Fede! Vamos a jugar básquet. ¿Ven? Sí. Hoy te voy a enseñar una lección súper importante. Que me hubiera gustado, que me hubiera encendido. Vamos a tirar bocha, ¿sí? ¿Sabes tirar? No, sabes tirar. Es un tronco. ¡Malo! Yo te voy a jugar con puras estrellas de la NBA. Michael Jordan, Michael Jackson, Michael B. Jordan, Shaquille O'Neal, Bobby Bryan, Leo Messi, Cristiano, Dembélé. ¿Qué? Una bestia total. No puede ser que no sepas tirar. Primero, pones posición. Sacas el culo. Sí. 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 Y después... ¡Papá! No me resiste. Y ya cuando estés en posición para tirar, vas a picar. Cuadrado, triángulo, círculo, R1. ¡Ey! Sí, cabrón. Cuadrado, triángulo, círculo, R1. No entiendo. A ver, hijo de tu madre. Cuadrado, triángulo, círculo, R1. Pendejo. Así nunca vas a ser el mejor de la historia, cabrón. Y yo no quiero perdedores en mi casa. ¿Oíste bien? Que yo pieno de Fede. Como niño, excelente. Pero para los deportes, malísimo. No la meten ni en básquet. Ni en fútbol. Ni en golfito. Ni en americano. Ni en latación. Es muy malo en todos los deportes. Chicos, ya no sé con qué papá ir. O sea, siento que ninguno me da la atención que necesite. Bueno, vamos a intentar otra vez con Max. Bueno, sí, ahorita te llamo. Eh, papá, ¿quiere que me des un consejo sobre chicas? Shhh, shhh, shhh. Madre, Conchita, ¿cómo te invito a un papá diez pesos? Chicas. ¿Alguien dijo chicas? Escúchame bien, porque al rato vamos al centro comercial y ahí quiero verte aplicando mis consejos. Te voy a poner el ejemplo, ¿no? Vamos a estar en el centro comercial. Y vas a una chava guapa, ¿no? Te gustó, está atractiva, se viste bien. Primero que todo, no te puede dar miedo. La cerca es normal, la tratas como un ser humano. Porque si la tratas como, oh, la chica más bonita de ella, no te va a hacer caso. Le vas a pedir el Instagram, ¿no? Que es lo que hacen los chavos hoy en día. Vas a stalkearla. Vas a encontrar su TikTok. Y ahí te vas a ir a sus compartidos. Y en sus compartidos vas a ver todo lo que le gusta. De ahí vas a tener mucha práctica para sacarle. Entonces vas a mandar un mensaje, ¿qué onda? ¿Te viene el centro comercial? ¿Cómo has estado? Y de alguna forma vas a sacar en el tema de conversación lo que viste en su TikTok. Ponle que le gusta no seguir al bosque. Le dices, oye, hay que ir al bosque algún día. Haciéndote el tonto, ¿no? Como que a ti te gusta, pero ella no sabe. Van al bosque, no sé qué. Se dan sus besitos, hacen un picnic. Entonces después siguen saliendo. Vas sacando más información de sus compartidos. Le vas gustando más. Y tienes que hacer todo esto sin que se entere tu novia o tu esposa, ¿no? En mi caso. Bueno, cuídate, hijo. Voy a seguir apostando. Yo creo que Fede es un buen muchacho. Tiene mucho que aprenderle, sobre todo a su papá, Lucas. Pero no va nada mal. Solo que sí tiene que seguir mis consejos un poquito mejor. Bueno, amigos. Vine al parque a poner a prueba lo que me enseñó mi papá Luquitas. Voy a intentar ligar con chicas, siguiendo paso por paso lo que me dijo mi papá. ¿Va a funcionar? No lo sé. ¿Estoy nervioso? Sí, estoy muy nervioso. Pero bueno, manos a la obra y espero que leen like a este video porque esto lo hago por ustedes. Y por mí. Para conseguir novia. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Sí. ¿Cómo se llama? Estrella. Estrella. En realidad es mío, es mi perro en realidad. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este está mintiendo, este es mío. Ah, sí. ¿Verdad que es mío? ¿Tú cómo te llamás? ¿Yo? Sí. Soy Tash. ¿Pero de dónde es tu acento? ¿Dónde sos? De López. Soy inglesa. ¿Ah, sos inglesa? Sí. Ah, mirá. No, Uruguay. Ah, casi. Parecido. Ya que la inglesa me ignoró, ¿me das tu número? Uy, mi amor. Hola, hola, hola. Amigos, no me dio los huevos para pedir el número de la chica. Le fallé a mi papá Lucas. Ok, amigos, no pude conseguir el número de la chica, pero consiguió el número del perro. Creo que eso es suficiente, ¿no? A ver qué dice mi papá Lucas. ¿Qué pasó, hijo? Por fin papá lo logré. ¿Qué? Tengo el número. O sea, de un perro de la calle. No, ¿cómo que un perro, cabrón? Te dije que de una chica. Ah, de una chica. Ok, ok, ok. Uy, que no se puede contigo, cabrón. Perdón, perdón, perdón. Ok, chicos, voy a pedirle el número a la chica de acá. Ahí voy. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo están? Un gusto. Fede. ¿Cómo se llaman? Ana. Ana. ¿Tú? Marina. Perfecto. Tengo un temita. Yo soy uruguayo, no soy mexicano. Y me muevo hace como un mes a México y estoy buscando como amigas, ¿no? Como para hacer planes y así. Entonces, ¿querías saber si me puede dar su número? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. Perfecto. Es increíble porque sos mi primera novia mexicana. Es increíble. Es la primera novia mexicana que tengo en mi vida. Pero bueno, por favor les pido una cosa. No lean nada a mi novia, ¿ok? Porque no se puede enterar. ¿Ok? Bueno, un gusto. Igual. Chao. Bye. Chicos, se logró. Se logró. No le puedo creer. El consejo de mi papá funcionó. Hola, papá. ¿Qué pasó, hijo? Ahora sí, lo tengo. Lograste conseguir el Instagram. ¿Cómo el Instagram? ¿El número de la chica? Que te dije que el Instagram, carajo. Era para stalkearle y luego vas a su TikTok. Ah, el Instagram. Contigo no se puede. Mira, ya. Inténtalo con el número. Háblale. Vas a quedar como un rarito, pero pues ya, contigo no se puede. Bueno, ok, ok. Voy a buscar el Instagram. Ok, voy a buscar el Instagram. Ok. Estoy viendo a una policía ahí. Ahí voy. ¿Cómo que una policía? Te van a arrestar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes que te vi desde lejos y me parece muy atractiva? Y quiero ver si me pasas tu Instagram. No, es que no puedes estar aquí. ¿Cómo? Grabando. No puedes estar aquí. ¿No puedo estar acá? ¿Por qué? Porque quiero tu Instagram nada más. Bueno, no creo que. ¿Ah, no? Si no te vas, voy a llamar a más compañeros para que te lleven acá. ¿O sea, para que me lleven preso? Sí. ¡No! Sí, es que no puedes estar aquí. ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡No, chicos, ayuda! Por favor. ¡Ay, mi amor! No comí nada. Fede, a comer. ¿En serio? Sí. ¡Vamos! Esperate un momento todo el día. ¿Qué es eso? Tu comida. Tienes el comer saludable. ¿Por qué un plátano? ¿Por qué es salsa botanera? O sea, entiendo lo del Prime, pero ¿por qué esto? Porque la banana te hace bien y la salsa es para darle sabor. ¿Ves lo que te digo? Mi mamá no le hacía nunca esto. Ella me trataba mejor. ¡Ella murió! ¿En serio? No. Siéntate a comer. Mira, hijo. Es un plátano. Tiene muchas vitaminas y está hecho de potasio. Es muy bueno para la salud. Ahí está. Yum, yum. Mira. Huélelo. Está muy... ¡Hijo! ¿Qué se pasa? ¡Hijo! ¡No! ¡Ven acá! ¿Quién te metió a la casa? Tranquilo, tranquilo. ¡Estás castigado! ¡A tu habitación! ¿Qué se rompió? ¿Quién te rompió? ¡Tu hijo rompió un plato! ¡Eso estaba carísimo! Nadie se mete con mis esposos ni con mis hijos. Por eso tengo que cuidarle a la familia. Alguien se metió. Amigos, me acaban de castigar. Me acaban de regañar por no comer esa comida asquerosa. Me acaban de encerrar en mi cuarto. Pero adivinen qué. Tengo mi Nintendo Switch y no se dieron cuenta. ¡Sí! Esto es vida. ¡Pere! ¿Qué? ¿Tienes tu Nintendo Switch ahí? ¿Qué? ¿Tienes tu Nintendo Switch ahí? Eh, eh... ¿Te estoy viendo? Eh, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Yo te dije que estabas castigado! ¡No! ¡No! ¿Quién se metió a la casa? ¿Quién se metió a la casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Esos son hongos! Es un hongo de... de Mario Bros. A mí no me engañas. ¡Eso es un maldito hongo! ¡No! ¡Esto ya está la madre! ¡Basta, mini-mini! Sí, a veces me enojo, pero... Yo pienso que es porque hacen tantos rituales aquí, se me metió un demonio. No sé, me tengo que hacer una limpia. Papás, quería decirles que por más que me regañen, por más que... no sean los papás perfectos, los quiero de todas formas. Y gracias por tus consejos. Sí. Pero mi pregunta es... ¿Dónde está Carlitos? Está ahí de huevón, no haciendo nada. Hey. Papá. Ya sabes qué. ¿Estás... ¿Estás bien? Eh... Bien muerto. Cuando llegas a nuestra edad, después de echarte tus taquitos, tus chelas con tus compas, hay algo que se llama el mal del puerco. Que es que te da sueño, quieres descansar para digerir todo lo que comiste. ¡No! Eso es un pecado. Eso es la gula. ¿Sabes qué te pasa cuando cometes muchos pecados? Te vas al infierno también. Te vas al infierno. Si me escuchas ahí adentro. Vuelve con nosotros. Solo voy a decir una cosa. ¿Por qué me estás soñando a mí? ¿Por qué no me dejan dormir? Estoy pasándola a toda madre. Bien cómodo y vienen y me despiertan estos pende... No, no, no. ¿Y si supieran mi sueño? ¡Uf! Un montón de chicas y yo ahí. Sí. Bueno, Fede. Es hora de dormir. Dulce sueño. ¿Ya te presionaste? Pero, pero chicos. Siempre cuando hemos grabado 24 horas haciendo papás, siempre terminamos un video contando un cuento, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cuál cuento quieres escuchar? No sé, papá. El de Lore. El que sea. Ok. Había una vez un perrito llamado Felipe. Que tenía sarna. Y iba a misa los domingos. Pero realmente ese perrito era un chihuahua adoptado como tú, Fede. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te presionaste? Están así, chavos. ¡Vamos! ¿Qué pasó? Chicos, soñé como que mi vecino sea de mis papás por 24 horas y... Ah, sí lo somos. Sí, sí. Chicos, muchos likes a este video. Son los mejores papás que un hijo puede tener. Muchos likes si se rieron en alguna parte del video. Eso es lo más importante para nosotros. Chicos, los queremos. Y nos vemos en dos días con un nuevo video. ¡Chau! ¡Chau!